Del evento académico participaron docentes de la carrera de Derecho de la sede de Presidente Franco y Ciudad del Este, acompañados por su decano, el doctor Lulio Vicente Gamarra y el doctor Marcelo Panza Lombardo, profesor de Filosofía del Derecho de esta Casa de Estudios, quien tuvo a su cargo la exposición. La finalidad del curso taller es la de abordar y conocer aspectos relevantes que provee la filosofía y lógica del derecho acerca de los distintos métodos interpretativos que se conocen en la figura de los más connotados pensadores en el campo de la hermenéutica jurídica. En uno de los pasajes del desarrollo del tema abordado, el doctor Panza expresó que es de suma importancia conocer el sentido y alcance de las interpretaciones jurídicas de nuestra legislación, debido a que la coyuntura política actual requiere de muchas luces sobre un tema tan sensible como es el caso del planteamiento de la reelección vía enmienda constitucional, y las diferentes interpretaciones que se dan al respecto según el ámbito e interés de donde provenga. Este curso taller consistió en ver las teorías hermenéuticas actuales, o sea, las teorías de la interpretación de derechos, a partir de un tema polémico que es la posibilidad o no de modificar vía enmienda el artículo 229, que es el artículo que dentro de su contenido sostiene que el presidente no puede ser reelecto. Entonces, esa fue la intención de poder someter esto a la polémica a partir de las teorías hermenéuticas más actuales y ver todos los tipos de argumentos que se pueden utilizar a favor o en contra, y también analizar qué tipos de argumentos son los que se virtieron por los constituyentes o por los grupos de juristas que consideran que sí puede proceder esta modificación. Finalmente, como cierre del encuentro formativo, el doctor Lulio Gamarra, decano de Derecho, agradeció a los docentes, no solamente por su presencia, sino también por asumir el compromiso de mejorar cada vez más el nivel académico a través de la docencia, llevar adelante la extensión universitaria, y el gran desafío que tienen por delante en el campo de la investigación. Hacemos extensiva la invitación y queremos que se animen a escribir conforme a los rigores de estilo que se requiere técnicamente por una revista jurídica, porque es una revista técnica. El siguiente curso-taller será de metodología de elaboración de tareas investigativas y estará a cargo de la coordinadora de investigaciones académicas, profesora Máster María Luisa Hermosilla.